Vamos, hermano Jimmy, nunca pude resistir la oportunidad de purgar a los paganos. Me enviaron aquí para un reconocimiento aburrido, luego un tonto fanático de la guerra decidió declarar la guerra, sabía que esta era una gran oportunidad para divertirme por un tiempo. Issei respondió. Eh, no es la respuesta que esperaba. Oh, sí, padre Issei, hay un gran ángel caído con cinco pares de alas que se dirige hacia ti ahora. Jimmy dijo casualmente. ¿Qué? ¿Qué? Issei no tuvo la oportunidad de registrar lo que dijo su camarada cuando de repente fue golpeado en la cara por una fuerza invisible que lo envió por los aires. Iscariotes. Manténganse firmes, tenemos uno difícil aquí. Jimmy comandó valientemente a su grupo. Ustedes, pequeñas plagas. Cocabiel gritó con rabia mientras lanzaba dos grandes lanzas ligeras a los Iscariotes. Esquivar. Destruiste mi ejército. Destruiste mi guerra. Voy a disfrutar guá. El ángel de las estrellas fue interrumpido bruscamente cuando nuestro protagonista realizó una patada perfecta en el estómago a Cocabiel. Issei aterrizó con gracia mientras Cocabiel apenas recuperaba su terreno. Ese ángel de las estrellas. Será un gran honor purgarte en el nombre de Dios. Adelante, adolescente entrometido. Padre Issei. Te ayudaremos. El grupo de Issei estaba a su lado. No. Lucharé solo con él, ayudaré a los demonios a lidiar con los mil restantes. Vete ahora. Como desees. El grupo siguió inmediatamente la orden de su líder y se retiró. No eres un poco engreído. Se burló Cocabiel con una sonrisa. Issei respondió en silencio, formó una cruz con sus dos benditas bayonetas, con la intención de luchar en serio. Toma esto. Cocabiel gruñó mientras lanzaba una lanza ligera más grande hacia el sacerdote solo para que él viera en estado de shock cuando Issei la cortó por la mitad con poco esfuerzo. Pídeme, y te daré tu herencia, y Issei comenzó mientras corría hacia el monstruo de la guerra. Lado de Rías. Maldito Cristo. Estos niños diabólicos simplemente no morirán. Hola. Kiba gritó mientras realizaba un corte perfecto a otro pobre tonto. Esto es por amenazarnos. Dijo Aquino mientras disparaba un rayo con una sonrisa sádica. Rías. Los ángeles caídos se están retirando. Koneko informó mientras señalaba a los pocos cientos de fuerzas restantes de Cocabiel que se retiraban apresuradamente. Solo sigue luchando. Rías dijo con una cálida sonrisa mientras seguía disparando su energía demoníaca. Lezai detrás de ti. Kiba advirtió cuando vio a un exorcista rebelde que intentaba atacar al mago detrás de ella. Luego, la monja disparó un hechizo de desarme a su enemigo con increíbles reflejos cuando Koneko finalmente golpeó la tonta sabia. Gracias, Kiba Kun. No hay problema. El caballero respondió cálidamente al mago mientras usaba su espada como bastón para relajarse un poco. Hoy diablos. Ese obispo loco se está escapando. Un sacerdote iscariote ladró al ver a Valper Galilei corriendo por su vida. Oh, no, no lo harás. Exclamó Jimmy mientras disparaba su arma en un intento de golpear a Valper. Desafortunadamente, un ángel caído leal recibió el golpe por el obispo, dejando a Galilei impune. Los atraparé la próxima vez, bribones entrometidos. Mis proyectos prevalecerán. Dijo mientras se teletransportaba gracias a un gruñido de espera. Maldita sea todo. Maldijo a Kiba. El padre Ise y se va a enojar. Jimmy dijo con irritación. La nobleza de Sona luego se unió a la reunión del grupo, disfrutando de una victoria muy rendida. No te preocupes, aún así logramos derrotar a la mayoría del ejército y neutralizarlo. Consoló a Sona. Iscariote no necesita tus garantías, diablo. Jimmy respondió groseramente. Lo sabemos, pero creemos que tú lo sabes. Respondió Tsubaki, iluminando el ambiente e incluso haciendo reír a algunos de los iscariotas. Espera. Las damas hermosas no deberían patear la cara de un chico guapo, jódeme el culo. Un peliblanco fue derribado por una patada giratoria de Xenobia. ¿Eres tan maldita mente molesto? ¿Cuándo cerrarás tu boca sucia? Irina dijo con disgusto mientras agarraba el fragmento fusionado de Excalibur. ¿Cuándo te viole el culo? Replicó Fred. ¿Qué le haremos a él, hermana Xenobia? Preguntó un sacerdote. Como siempre hacemos con los traidores como él, Pip. La exorcista de cabello azul respondió sarcásticamente mientras fumaba su nuevo cigarrillo encendido. ¿Qué vas a hacer Bobby Eagle? Interrogarme. No estoy chillando. Fred preguntó groseramente. Xenobia simplemente tomó un arma de su camarada y apuntó a la frente de Fred, obligándolo a callarse. Asia simplemente abrazó a Rías, apartando la cara del futuro cadáver. El demonio rubio tuvo suficiente derramamiento de sangre para durar toda la vida. Amén. Dijo Cuarta mientras apretaba el gatillo, acabando con la corta vida del vulgar exorcista con un golpe sangriento, dejando caer su cuerpo con un ruido sordo. Hubo una larga pausa antes de que alguien decidiera romper el silencio. Disculpe, entonces todos ustedes deben ser los Iscariotes. Sona pidió la atención del grupo católico. ¿Sería una molestia si se presentaran? No, en absoluto. Somos la sección 13. Organización de mantenimiento de la paz de Iscariote. Mi nombre es Xenobia Cuarta. Soy Shidou Irina de los exorcistas anglicanos. Mi nombre es Jimmy, capitán de este escuadrón. Un sacerdote comenzó cuando comenzó a presentar a sus hombres. Estos son Pip, Antonio, Daniel y Hongi. Dijo formalmente. Mi nombre es Sona, heredera de Citricon nobleza a cuestas. Soy Rías Gremory y nobleza, un placer conocerlos a todos. Dijo dulcemente la princesa Gremory. Podemos ser aliados por ahora, pero todos ustedes siguen siendo demonios. Ustedes y yo no nos llevamos bien. Xenobia con dureza. Bastante asqueroso, ¿no es así? Akeno bromeó, ganándose una mirada de los Iscariotes. Los dos grupos rivales se enzarzaron en un concurso de miradas durante unos segundos. Justo cuando la atmósfera se volvió demasiado tensa, Lefai decidió calmarla. Disculpe. Iscariotes retírese, no hay órdenes de que deba dañar a los demonios de ninguna manera. Por favor, no se ofenda, señorita Gremory y Citri por nuestra grosera bienvenida. Ninguno tomado, Fai-chan. Rías aseguró. Xenobia solo gruñó malhumorada mientras pisaba su ahora inútil palo de tabaco. ¿Dónde está el padre Yodou, de todos modos? Ustedes, los Iscariotas, realmente se están quedando más tiempo de lo esperado. Preguntó Sagi, buscando al paladín. ¿Por qué ustedes los paganos son realmente desagradecidos? Irina replicó mientras comenzaba a desenvainar su katana. Un gran terremoto decidió interrumpir su pequeña riña. Las dos facciones se encontraron con el padre Issei y Oudou con muchas heridas abiertas y tosían mucha sangre arrojada a sus pies. Padre Issei. ¿Estás bien? Xenobia inmediatamente fue a ayudar a su superior preocupada. Ah, después de todo, ese belicista no era una broma. Issei comentó con una sonrisa, se puso de pie e inmediatamente volvió a caer exhausto. Uh, estoy perdiendo sangre, necesito, recargarme. Ni siquiera terminé mi versículo bíblico. Dijo entre respiraciones pesadas. Dime, Hongmi, ¿cuál es tu informe de estado? ¿Alguna víctima desafortunada? Todos estamos perfectamente sanos, padre. Logramos matar a la mayor parte del ejército y también a Fred Selzen. Respondió Hongmi respetuosamente. Lástima, siempre quise matar a ese bastardo, ahora me parece un material de trama desperdiciado. Bromeó mientras todavía tosía sangre. Déjame curarte. Así amablemente ofreció su ayuda y procedió a atender al sacerdote. Ok, nuevo plan, todos ustedes retírense por ahora y pidan ayuda y evacuen a los ciudadanos restantes, mientras yo, esperen, ¿qué diablos están haciendo, tontos? Gritó cuando vio a sus iscariotes y la nobleza de Rías corriendo para luchar contra Kokabiel. Cuando vio a Lefai liderando la carga, casi le da un infarto. Sona y Tsubaki intentaron unirse a sus amigos hasta que Issei los detuvo. No te atrevas a Sitri. Sé que tienes cerebro y belleza de diferencia de los temerarios Gremory. Por el amor de Dios, no seas tonto y escúchame. El ángel de las estrellas te humillará, violará y matará. En ese orden exacto. Ladró el papista. Como hombre de virtud, no puedo permitir que nada les pase a ninguno de ustedes, así que presten atención a mi advertencia. Issei continuó su sermón, finalmente regenerándose de sus principales heridas. Está bien, Sona se sonrojó un poco por el amable gesto. Para la gloria del Señor. Los iscariotes corearon valientemente. Insectos. ¿Os atrevéis a burlaros de mi fuerza? Kokabiel se burló preparándose para tomar vuelo. Esos tontos, Issei apretó los dientes con preocupación mientras Asya continuaba curándolo. No puedes regenerarte más rápido. Sagi comentó. No sé, ¿no puedes usar tu sacred gear de manera más efectiva? Respondió sacrásticamente haciendo que el presentador de Vitra cerrara la boca. Rias y los iscariotes continúan luchando contra Kokabiel desde una distancia segura mientras el equipo de Sitri y Issei solo los miran, haciendo que la situación sea un poco incómoda. Entonces, Sona, hermosa luna esta noche, ¿no? Issei intentó una pequeña charla mientras esperaba para sanar por completo. ¿Por qué si en realidad? Dijo con una cara estricta, también temerosa por la seguridad de su amiga. Sí, deberías ir y ayudar a los otros demonios enviados por tu facción a evacuar a los civiles. Añadió. En eso. Vamos todos. Tsubaki respondió por su rey y se fueron. Listo, todo hecho padre Youdou. Asya dijo dócilmente. Gracias diablo. Dijo cortésmente. Creo que sería apropiado que curaras a tus aliados después de su pelea, ¿no? Sí, por supuesto. Ella logró responder tímidamente haciendo reír a Issei. Tal inocencia no es apta para un demonio, realmente lamento no haberte ayudado antes, comentó mientras manifestaba una gran bayoneta bendecida y apuntaba a Kokabiel. Pausa de escena. Persistentes no somos. Kokabiel gritó mientras estrangulaba a Akiba con una mano e Irina con la otra. El caballero no era el único que tenía mala suerte. Los sacerdotes iscariotes fueron arrojados por todo el lugar, inconscientes pero no muertos, protegiendo a Rías y Lefai del belicista. Zenobia terminó sobre una rodilla, jadeando desesperadamente por aire. Esto es patético. No puedo creer cómo estos mocosos entrometidos arruinaron mi fiesta. T.S.K., siempre hay goals de todos modos. Reflexionó. Ahora. ¿A quién debería violar primero? Kokabiel exclamó despreciablemente, ganándose caras aterrorizadas del grupo. Mientras continuaba con su diatriba, sin saberlo, un objeto sagrado lo atravesó en el estómago y lo envió al lado opuesto del bosque. Eso sería suficiente de eso, paganos caídos. Issei dijo en confianza. Padre Yodou, has vuelto. Irina burbujeante exclamó. Aún no hemos terminado. Cuando termine con este sinvergüenza, personalmente destrozaré todos tus timpanos por tu terquedad. Comentó mientras se teletransportaba a la ubicación actual de Kokabiel con sus escrituras, dejando a un grupo católico y a la nobleza del diablo conmocionado. Fuera de aquí ahora. Dijo con una cara seria que le valió a sentimientos aterrorizados. Pausa de escena. ¿Cómo puedes seguir vivo? Rió Kokabiel con una sonrisa demoníaca mientras curaba el daño que había hecho el sacerdote. Después de todo, soy un caballero paladín. Issei respondió con una sonrisa propia. Tendré mi guerra. Gritó mientras estiraba sus alas y volaba hacia Issei para una brutal pelea a puñetazos. Ja 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 ja. Kokabiel exclamó con sed de sangre mientras lanzaba furiosos golpes al papista, y este último apenas se defendía. Eres un niño patético comparado conmigo. Se burló mientras continuaba perforando el cuerpo de Issei con lanzas ligeras. Después de que termine contigo. Esta ciudad no será más que un páramo. Un perro inútil de la iglesia. Dijo con arrogancia mientras atravesaba a Issei con una gran lanza ligera y agregaba un rápido gancho de izquierda a la mandíbula, dejando a su oponente como una pulpa sangrienta. Yodou apenas podía mantenerse de pie en este punto. Oh, vamos cariño, ¿tuviste suficiente? Kokabiel dijo con satisfacción, ansioso por ver la cara desesperada del miedo, solo para desconcertarse al verlo. Su enemigo se ríe, con una gran sonrisa, mientras sangraba por todas sus heridas. Comparado conmigo, soy un dios. ¿En realidad? Dijo el paladín, poco impresionado. Sí, en serio. ¿En realidad? En realidad. Yodou gritó como un maníaco, haciendo que Kokabiel subconscientemente retrocediera con miedo. ¡Aaah! Eres digno de sobrevivir a la purga del señor durante la guerra. Issei alcanzó a decir entre risas. ¿Te estás burlando de mí? No, para nada. Te estoy felicitando ángel de las estrellas. Eres digno de ser un belicista. Pero. Tengo órdenes de eliminarte a toda costa. Dijo siniestramente mientras formaba una cruz con sus bayonetas. Liberando los sistemas de restricción de arte de control en 3, 2, 1. Aprobación de la situación clase a amenaza reconocida. Inicio de la invocación del Vaticano. Restricciones de habilidad dragón levantadas para uso limitado hasta que la amenaza se haya silenciado. Issei realizó su canto produciendo una luz roja cegadora que hizo que el ángel caído cubriera sus ojos. Tildebost. Rugió una voz retumbante. Cuando la luz se asentó. Ahora vemos a un Issei youdou con una sotana carmesí y un gran guantelete en la mano izquierda que produce un aura espeluznante pero sagrada. Para gran desgracia de Cocabiel, todas sus heridas estaban perfectamente curadas. Eh, Azacel tenía razón. Tienes un Sacretgear, un Boostgear para empezar. Sin embargo, incluso si te curaste a ti mismo, todavía eres débil. Voy a hacer que tu muerte sea lenta. Cocabiel estaba a punto de asestar un golpe rápido solo para que Issei lo esquivara con facilidad y le diera un puño devastador en el estómago en represalia. Gua. Cocabiel gimió de dolor. Tilde impulso. Te destrozaré. Rugió solo para que le dieran un codazo en la cara, haciéndolo sangrar. Amén. Dijo con reverencia mientras agarraba su bayoneta con fuerza. Espera. ¿Qué estás haciendo? Bleuk. Gimió de agonía cuando Issei desmembró hábilmente el brazo del ángel, haciéndolo caer de rodillas. ¿Cómo puedes? ¿Qué mierda? Gritó de miedo mientras intentaba escapar del malvado paladín. Desafortunadamente, Issei arrojó una gran bayoneta como una lanza, cortando su gran limpieza. Mi ala. Se arrastró entre los escombros que hizo con el cuerpo cojeando y la espalda sangrando. Vamos. Demuestra de qué estás hecho, ángel de las estrellas. Vamos, convoca a tus ángeles caídos. Regenera ese brazo y esa pierna tuyos. ¿Dónde está esa actitud arrogante? La noche es todavía tan joven. Golpéame con tu todo. ¡Aaah! Issei se burló sin piedad, esperando que Cocabiel se diera cuenta y lo atacara, solo para que él viera una exhibición cobarde. ¡Monstruo! Cocabiel gritó mientras agarraba el muñón de su brazo con dolor. El silencio fue lo único que se escuchó. Issei solo miró el patético desastre de un ángel caído por unos momentos con disgusto y chasqueó la lengua. Ya veo, te sobreestimé. Un fanático de la guerra cobarde que no tiene miedo de matar pero tiene miedo de que lo maten. Hipócrita. Eres solo un patético perro faldero de la iglesia. Una herramienta de guerra sin valor solo para su absoluta conveniencia. Sirviendo a un impotente y muerto Hegat. Fue interrumpido cuando Issei lo estranguló sin piedad, haciéndolo vomitar y vomitar sangre. ¡Cállate! Para un pagano que sobrevivió a innumerables batallas, no eres más que un pedazo de mierda intrigante. Ahora, hazte el muerto. Dijo el sacerdote mientras creaba una bayoneta brillante y apuñalaba a Cocabiel en el corazón, lo que le valió un grito sangriento de su víctima. Espera por favor. Te lo ruego, ten piedad. Suplicó. En el nombre de Dios, las almas impuras de los malvados serán desterradas a la condenación eterna. Gritó con reverencia mientras acababa con la miserable vida del belicista al decapitarlo con un solo corte. El cuerpo sin vida y ensangrentado del belicista cayó con un ruido sordo. Al final no eras más que un gato debilucho que fingía ser un león. Buen viaje ángel de las estrellas. Issei dijo mientras producía una pequeña llama de su dedo y la lanzaba. El cuerpo de Cocabiel fue envuelto en grandes penachos de fuego, convirtiéndolo en cenizas. Tsk, 1200 ángeles caídos fueron sacrificados, solo para que este bosque se quemara. Esperaba más de ti. Diodou suspiró mientras sacudía la cabeza con decepción. Atención Iscariotes, les habla su superior, la amenaza ha sido resuelta. Por favor, escolten a los nobles del diablo de regreso a casa. Dijo en su auricular. Issei se quedó allí inmóvil, su sotana carmesí flotando con el viento. Estaba admirando el amanecer que saludaba a sus ojos. Lo que significa que se acerca el amanecer. Qué hermoso amanecer, ¿no es Drake? Seguro que me trae buenos recuerdos. Dijo el dragón sacrásticamente. Ja 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 ja, sí, no voy a ir a la escuela hoy. Bromeó. Mientras los dos socios disfrutaban del amanecer, una figura blanca los observaba de cerca, mientras estaba de pie en la rama de un árbol con perfecto equilibrio. Padre Issei y Oudou, eres mi rival. Esto podría ser muy divertido. Dijo con interés. No te confíes tanto, Balí, el anfitrión del rojo es bastante poderoso. Una voz retumbante similar a la de Drake advirtió. Estaré consternado si no lo fuera, respondió Balí, con su sonrisa volviéndose una sonrisa completa de maníaco, un maníaco de batalla para ser preciso. Parece que fallamos en la recuperación de Cocaviel. Espero conocerte en persona la próxima vez, emperador dragón rojo Issei y Oudou. Dijo el descendiente de Lucifer antes de teletransportarse de regreso al Grigori en un destello blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!